Besito, besito, una pareja que se besa y se ama. Qué linda pareja, qué bonito, qué hermosura. Qué bien. El amor, el amor se mantiene, el amor se mantiene en el Quisqueya. Qué bonito. Fuerte el aplauso. Desnuda canta la mañana, ¿qué será de mi amor? Otra, otra. Otra parejita, otra parejita. No tengan miedo, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Cuál es tu? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, no, no, sí. ¿Qué fue? Bien, beses, 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 hombre. De pronto pude cuando comprendí que sin tu amor el cielo no era el cielo. ¿Qué pasó? Hay un problema ahí. ¡Ey! Un momentito, un momentito. El otro bello yo. Aguante. No, 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 no. Y me sentí vagabundo, en otro mundo. Un ser extraño, sin amor. Y fui buscando tus besos. Hola, mi gente, la familia dominicana. El amor del mundo no controla. Queremos, queremos informar que conmemorando el 25 de noviembre, día que se conmemora la no violencia contra la mujer internacionalmente, queremos decir que el amor del mundo no controla. De la mano de la vicepresidenta de la República son estos momentos episodios educativos que estamos enviando a que la gente se concientice de que los celos y la violencia injustificable en la sociedad no puede ser aceptada. Así que el amor del bueno no controla. Da libertad, da confianza, es comunicación. Amémonos más. El amor del bueno no controla. ¡Gracias!